en la cinemática que vimos ahorita la voy a dejar sabes esa enfermera creo que es la misma que vivimos ahora se parece no solo queda ahora tiene pelo largo y gafas algo le ha inquietado que me han hecho en la cabeza no tiene buen aspecto debería cuidarse más a lo mejor tengo que hacer algo las ocho todavía no es una 7 y 40 era el juego lo hice por las campanas por ahí tú escuchas campanas no mira el espejo sigue sin funcionar el espejo no funciona las iglesias del pueblo por aquí no se escuchan campanas aquí donde yo vivo por no estudiaba así sea allí en el centro donde estudiaba así sí que se escuchaban las campanadas creo que me he perdido de algo o no sé o está buggeado me he perdido de algo o no sé si alguien lo puede buscar el capítulo 6 apenas el inicio del capítulo 6 y el wittin chapter 6 aunque a medida que no está buggeado yo soy feliz es que los espejos son la salida pero no hay nada no son las 8 o las 7 y 42 7 y 42 ah mira tenía que hacer esto joder fotografías ya está ya está de buggeado tenía que acercarme a esas fotos la iglesia la iglesia no la iglesia de la que hablaba el documento ese y el suelo que se cayó no pero no te metes ahí todavía salió algo de ahí vamos a rezar pero no quería eso porque no está subido mi nivel uy qué miedo da esto todo oscuro ¿no? uy se mueve eso solo que ha sido ese ruido cosas que se mueven solas ¿tú qué crees? vale vamos a abrir esta la misma de antes y pues esto es un truco ¿no? puedes cargar la partida abrir las cosas ver lo que hay y agarrar lo que te interesa me interesa la experiencia la verdad así que vamos a agarrar esas enfermera Joy el viento enfermera Joy ¿y te dejan subir de nivel con esto apagado? sí vale pues voy a subir lo mismo de antes eso eso y eso sucarachas uy qué susto no lo sé Luna supongo que son modificaciones cerebrales que le hacen es un juego muy raro Luna o sea ¿por qué hay niños correteando en ese sitio? ¿sabes? es un juego muy raro porque LOL es un juego gratuito ¿qué? ¿quién compra LOL? ah vale ya entendí ¿no? el loco este otra vez hot ¡hí! no ¡hí! no qué va po o o una r o eso no lo entendí como que abría la puerta ahora la puerta pero se cierra otra vez le faltan fps esa posta eso puede ser mi internet también otra vez leslie sebastián 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 no entendí eso de la cara de espejo pero bueno a lo mejor lo intentaremos después bueno mejor no no lo sé qué tal si es así como quedaras pudiera ser pudiera ser porque porque hay tantas cosas con los espejos no los espejos te transportan a ese hospital todo raro muy raro todo y todo relacionado con los espejos así que es muy raro me encanta la animación de cómo corre con la ballesta es el sitio de las fotografías está bonito está bonito ahí hay unas cajas esas cajas tendrán cosas lindas a ver la pregunta es le disparo a la cuerda o a la caja no sé qué es eso y eso son barras de copeta eso es una jeringuilla me sirve y la escopeta está llena hubiera usado la escopeta para disparar es que solo puedo llevar seis balitas de escopeta tengo que ampliar eso tengo que ampliar la la munición de escopeta con la que puedo cargar es muy poquita como los cuervos esos sean zombies verás tú nueve balas bueno me valió la pena los disparos son de los bichos o de humanos que le disparan a los bichos eh nuestro amigote la cabeza me daba vueltas como si se me fuera a partir en dos pero ya estoy empezando a acostumbrarme ¿has visto a Kidman? no de repente he aparecido aquí habré perdido el sentido o me habré convertido adentro la amoratof la monote of la monotef la monotef el el Abre la puta puerta, estoy en ello, necesito más tiempo No, tengo mi puntería horrible Joder, tanto ampliar el daño cuerpo a cuerpo para nada, porque no pega No hago nada de daño, me voy a matar Hola Miguel, ¿qué pasa? Todo bien, aquí andamos, aquí andamos ¿Y tú cómo estás Miguel? A ver Joder, se mueve justo Es que tengo mala suerte, eh Que aproveche King, que aproveche, que aproveche No puedo detenerlos mucho más Aguanta un poco, sigue cubriéndome Bueno, pensé que eso era Pero... Gracias por ver el video. ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ah! Pero cierra, cierra, cierra puertas. ¡Ups! Tengo súper poca vida, ¿eh? ¡Se mueven, se mueven! Estuve enfermo. Y por poco me come ese zombie. ¿Me come o me come a mí? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién me han dado aire? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, vive! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Ahora sí, sigo con vida. Bien ahí. ¿Estás mejorcito, Miguel? Espera a que se llene la vida. Estoy bien. Dame como esto. Cachapín. Bueno, agarro esto. Y vámonos. ¿Ah, que tengo que seguir disparando a los bichos? Joder. Soy malísimo, ¿eh? Pero si le prendí fuego. Lo que parece que ni siquiera se prendieron en fuego. ¡Ah! No, 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 no. No me da chance. ¡Ah! Espérate. Tengo que tomar agua, pero no me da chance. Tengo un segundo. Tío, si es que no puedo correr. ¿Qué pasa, salmita? Ya estoy bien. Aunque ayer perdí unos euros. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Tío, pero es que justo me esquivan, ¿eh? No puedo retenerlos mucho más. ¡Aguanta un poco! ¡Sigue cubriéndome! ¡Sigue cubriéndome! Lo volcran todos por él. ¡La monja! Tío. Madre mía, ¿eh? La monjita. ¡Ya está! Tal vez se me cayeron de los bolsillos, pero nunca los encontré. Pero era mucho dinero. Qué lástima eso, ¿eh? Una vez a mí me pasó lo peor del mundo, que fue que mi madre me mandó a comprar y perdí 50 bolívares. En ese tiempo 50 bolívares era un... era dinerito, ¿eh? ¡500 euros! ¿Qué dices? ¿Pero qué haces con 1500 euros por ahí? ¿Qué dices, Miguel? No te creo. ¿Qué haces con 1500 euros por ahí, por la calle? Está en el sofá. Más le vale que esté en el sofá. ¿Qué pasa? ¿No se pone pausa eso? No sé qué carajos me dio. No sé qué carajos me dio. Es verdad, ¿eh? Soy malísimo. ¡Eso intento! Pues tienes tiempo de quejarte. Me he quemado lo mismo, pero vale la pena. Totally worth it. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Abre esa puerta ya, por favor! ¡Ya no tengo más nada! ¡No! Quería agarrar las balas, ¿no? El coso de experiencia. ¡Sí! ¡Es fácil decirlo! ¡Es fácil decirlo cuando no te están pegando, cabeza a huevo! ¡Joder mía, eh! ¡Descansemos un minuto! ¡Sí, por favor! ¡Por favor! Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible. Y esa torre de allí. Igual desde ahí podemos ver todo el terreno. Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí. A ver, a ver. Venía del banco. Pero, a ver, a ver. Te explico una cosa. Yo saco, yo saco, yo saco 10 euros del banco. 10 euros. Y no los pierdo de vista. O sea, imagínate llevar 1500 euros encima y perderlos de vista. Esto es una locura, eh. O sea, yo salgo de mi casa y yo soy el que revisa 5 veces. Si lleva las llaves. Si lleva la billetera. ¿Cuánto dinero llevo en la billetera? O sea, lo reviso un montón. Lo reviso mil veces, eh. Mil veces. Soy un maniático de revisar las cosas. Me intento asegurar un montón. A mí me cayó el kilo de tortillas. Eso es peor. ¿Qué más? Con 1500 euros te compras 15 millones de kilos de tortillas. He matado mi primer voz. ¿De qué, Sid? ¿Vos de qué? Un amigo le habían pagado en negro. Y cuando se bajó de la furgo del compañero de trabajo. Hoy ha perdido la cartera con los 1000 euros. Madre mía. Qué dolor, eh. Ojalá haberme encontrado yo esos 2500 euros ya perdidos. Ojalá yo me lo hubiera encontrado. Hola Scrap, por cierto. Bienvenido, hermoso. Pero ¿qué es? Eso que juntas. Eso que juntas son... Ese líquido verde es para subir de nivel. Así. O sea, con ese líquido es como una moneda que te permite subir de nivel. O sea, con eso pagas y te dan nivel. Hola, Ibar. ¿Cómo está, guapo? Bienvenido. ¿Qué fue de esas cosas? Pesadillas para cero. Era para el coche. Joder. Qué lástima, Miguel. Qué lástima. Pues nada. Lo... Hecho, hecho. Hecho está. Lo he hecho, hecho está. Ya, ¿qué vas a hacerle? A tener más cuidado la próxima vez. A tener más cuidado la próxima vez. Del Ark. Ah, vale. El otro día salí a reidear y me... Se me olvidaron los C4. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero no. ¿No qué? A ver, mejor que me lo encuentre yo a que se lo encuentre un extraño el dinero, ¿no? Tendré que estar aquí mucho más tiempo. Pero ¿y tú quién eres? Dímelo ya. La señora esta. Es peor porque llegando a casa me espera la chancla. Hombre, imagínate tu mamá. Perdí 1500 euros. ¿Tú crees que no tienes chancla? ¿Tú crees que no te van a dar con la chancla? La verdad es que yo no te voy a dar con la chancla. Yo no te voy a dar con la chancla, ¿eh? Porque ya el dolor es suficiente. O sea, ya con el dolor de perder ese dinero es suficiente. No creo que haga falta que te peguen con la chancla. Menos mal que acabaste esa frase de esa manera. He pensado que iba a pegarte con la chancla. Que va, yo tengo corazón, ¿eh? Yo también he perdido dinero. No tanto. No tanto dinero como eso. Pero también he perdido dinero. Y me duele mucho a mí perder dinero. O sea. Ya estaba contando que cuando era más chiquito. Perdí como 50 olivares. Eso no es mucho dinero. Era para comprar el pan. Era para comprar el pan. Pero bueno, lo perdí. Y llegué llorando a mi casa. Me da como una silla en la cabeza. Mi mamá sabe que no tengo 1500 euros. Pues imagínate que tu madre te deja ese dinero. Y... Y los pierdes. Hola, marquitos. ¿Qué pasa? Bienvenido. Pan de centeno. Pues claro que no me va a dar con la chancla. Sino con el cinturón. De verdad, ¿eh? No se puede ser serio con ustedes. Con cuidado. Podrían estar por todas partes. No dudas. No dudas. Ahí hay uno. Míralo. Me he echado a la casa y hasta no recuperar el dinero no me deja entrar. Ya. Es que es mucho dinero, ¿eh? ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? Pero si eso hay bichos ahí. No sé si tengo que hacerlo con sigilo o... Vale, de momento vamos bien. Con sigilo. Uy, una bomba. Ahí hay uno de abajo. Hay otra bomba. Vamos, de cuidado que hay una bomba ahí, cabezón. ¡Vas a explotar la bomba! ¿Ah, no? ¿No activas las bombas? Ah, bueno. Ah, bueno. Uf, qué miedo. ¿Qué? ¿Por qué pego? ¿Qué? Y ahorita de pato ha dado. ¿Y cómo explote la bomba? ¿Qué haces? La bomba ni se inmuta, ¿eh? ¿Hola? 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 Uf. Vale. Vale, esta palanca quedará. No sé si pulsarla todavía. ¿Vale? Es que seguramente se enciende ese motor y como enciende ese motor va a hacer ruido. Pobre, nos disparan desde arriba. ¿Qué dices? ¿Pero cómo me vieron? Tenemos que eliminarlas todas para poder eliminarlas. ¿Eliminarlas todas qué? Ah, las ballestas esas que estaban disparando, ¿no? Olí a Elena, ¿qué pasa, preciosa? ¿Qué tal dormiste hoy? Mejor que ayer, espero. Yo no sé por qué le pega patada al cadáver. ¿En serio? Gracias. Se ha gastado el hacha en el cadáver. Incredible. Me alegro mucho, Elena. De nada, guapa. Vale, a ver. Uy. La bomba. Vale, a partir de aquí disparan las ballestas esas. ¿No? Vale. Así que por aquí tiene que ver alguna otra cosa. Eso, Elena. Hola. Adiós. Tremendo el hacha ese que lleva mi amigo, ¿no? Mira, mira. Tremendísimo. Nos revienta, ¿eh? Mira, si logras el VIP. Ay, 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 ay. Vete pa' atrás, vete pa' atrás. Vale. El problema es cómo paso yo por ahí. Y mira lo que hay ahí. Un frasco gigante de esos. Pero tírate de cabeza, huevo. De verdad, increíble. ¿Por qué no se tiraba? Vale. Tengo miedo porque hay dos puertas. A ver. A ver. La puedes compartir. Cuando vino Celita, tomé foto haciendo... Hay un clip. Hay un clip en el Discord cosita. La puse, lo puse allí. O sea, revisa el clip. Ah, solo puede salir una de las puertas. O la izquierda o la derecha. Se pueden abrir las dos. Pues vaya. ¿A poco hay clip? Sí. No sé quién fue que hizo el clip. Creo que fue Atsi. Sí, creo que fue Atsi la que hizo el clip. Vale. ¿Podré matar a esos bichos? Ahora podemos pasar sin que nos acribillen. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas. Pero cada vez que mato a uno viene 800, ¿no? Por lo que veo. Vale. ¿Podrán venir hasta aquí ellos? Me van a estar campeando. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Son muchos, ¿eh? Ah, 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 ah. ¿Qué dices? Se está quemándose. No sé si van a seguir viniendo. Si son oleadas o qué. Creo que van a seguir viniendo todo el rato. Que no paran de venir, ¿no? Mira, mira, vienen más. Ah, ah. O sea, la clave es pasar rápido. Podemos centrarnos en pasar rápido. No me gusta eso de enemigos infinitos, ¿eh? A mí me gusta dejar las zonas limpias. Cuando una zona tiene enemigos infinitos, uff. Soy muy anti eso. Esto a larga distancia no es buena idea. No es buena idea. No, pero si lo están empujando. No se cayó. ¿Qué? What the fuck? Amigo. Sí, ya me están reventando la vida aquí. ¿Cómo quieres que te ayude? Ni que lo digas. Súbete rápido. Que no... ¿Estás bien? Es que no dejan de venir. Eso es jodido. Madre mía, ¿eh? Pero es que no sé cuándo es el checkpoint. Vale. Ya sé desde cuándo es el checkpoint. Vale, esto no lo había abierto. Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar. Vale, ya sé que apenas elimine a uno va a empezar una oleada de bichos. Así que no vamos a eliminarlas. Hasta que no sepa cuántas son. O sea, creo que son cuatro, ¿no? Creo que son cuatro. A ver, si realmente no está difícil. Ah, vale, me han roto el espejo. Por eso salta esa animación. Vale, vale. Uy, qué susto. Me ha pegado mi amigo en un sustaco, ¿eh? Llegué una bomba allí. Vale. Vale. A ver. Voy a abrir otra vez la de la izquierda. Me tocaron cosas bonitas. Son cuatro. No está difícil. Solo tengo que hacerlo rápido. Vale. 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 Esta zona me recuerda mucho al Resident Evil 4, ¿eh? Es muy Resident Evil 4 esto. O sea, es tal cual Resident Evil 4. Venga, pégale tú. ¿Estos enemigos de dónde vienen? ¿De la puerta? Vale. Vale, a ver. Vale. Joder, entre comillas, ¿no? Porque me ha pegado. Vale. Vale. Vale, una menos. Vale. Ahora esta de aquí. No, no digas eso. Justamente me escondí. Qué trampa. Desde arriba. Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar. Encima, yo no sé si. Tengo solo cinco balas. Este creo que tenía más. Pongo tonguísimo. Tonguísimo, tonguísimo, eh. Me ha dado porque el juego quiso. Me ha dado porque el juego quiso. Me encanta como mi amigo pasa por el lado de los zombies y ni se inmutan Ni se inmutan de su existencia Bueno, ¿le vas a pegar o qué? Eso No, ¿pegar en la caja? Vale, aquí estaban las balas que yo pensaba A ver, otro intento Pero son enemigos de donde vienen otra vez, igual que en la partida anterior Mira, unas balas ¿En serio? Vale, a ver Es esta de aquí El problema es que tienes que esperar a que terminen de caer No, hay que subir Yo quería subir A ver, la del medio no sé cómo se abre Esa de ahí está fácil, nada más asomarme se va a abrir Vale, nos queda una, la del medio No tengo ni idea de cómo De dónde tengo que ponerme Por aquí Alisa, muchas gracias ¿Cómo estás, Alisa? Bienvenida Vale, está listo Ya no hay nada que nos impida llegar hasta la torre Bueno, los enemigos ¿Te parece poco? Bueno, los enemigos, ¿te parece poco? La cosa está difícil ¿Qué dices? El loco de la motosierra No sabía que le pegaba a sus amigos también Casi lo mata Pero se le pega a todo el mundo, ¿no? Ese está loquísimo Ah, tengo el infierno, cabezón Bueno, y mi amigo, ¿dónde está? ¡Ayúdame, cabeza huevo! ¿Dónde estás? ¡Ah, madre mía, eh! ¿Se murió? ¡Ah, qué asustador! ¡Madre mía! ¡Muy buenas, muy buena, Jalisa! Podrían estar por todas partes ¿Cómo estás? ¡Cuánta tensión, eh! ¡Cuánta tensión! Estoy sudando, eh Estoy sudando La puñalada al hígado siempre duele Uf, estaba muy tenso, eh Tengo que cargar el móvil Y seguir con los deberes Suerte Gracias por el hurqueo Sarmita guapa ¡Muchas gracias, Cosmic Soldier! ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias, gracias Muy bien con calor Por aquí también hace calor, eh Ando con la sudadera Pero la verdad es que tengo calor Estos días De hecho, hoy me llevé Al trabajo La chaqueta Y no me la puse En todo el día Porque estaba muriéndome de calor Mañana no sé si Bueno, la llevaré por si acaso La llevaré por si acaso Ah, después de eso Puedes explorar tranquilamente Vaya, pues Lo hubiera sabido antes A ver, ¿dónde está mi amigo? Vamos a subirle La vida El ascensor está atascado arriba Pero quédate quieto Para recargarte la vida Ahí está Estaba atascado por esto Por esto Un cadáver ¿Quién es Merch? Sí ¿Te gusta? Mira, mira, mira Hermoso Si pones exclamación Verch Por ahí está Donde la puedes comprar Amazon España Y Amazon Estados Unidos Más tengo Más tengo estoy yo Más tengo estoy yo Que me estaba intentando hacer el Resident Evil 2 Remake En hard mode Para sacar rango S Más tenso Vale, vale Y cuando llevo una Una hora escasa Me han matado Y otra vez a empezar Al principio Llevo ocho intentos Ah, pero eso es lo divertido Hombre Está muy cool Gracias Gracias, gracias Hace poco sorteamos una Bueno, sí Sorteamos una Hace poquito Se la ganó El señor figura Oye, ¿por qué no puedo entrar aquí? No está por acá En Argentina No Bueno, no sé Si Amazon Estados Unidos Envía a Argentina Es que Lo vende Amazon Entonces Eh No sé cosas de ellos Han pasado ocho meses Desde que Mira y yo Nos casamos Y tú Pequeña Lily Eres el resultado De nuestro amor Que ganas tengo De que pasen Estos dos meses Para conocerte Aunque debo admitir Que estoy asustado En mi trabajo Me enfrento A infinitos peligros Pero saber que pronto Seré padre Me da verdadero pavor Te prometo Que te amaré Y te protegeré Con todo mi ser Mientras esté en este mundo Emprenderé Esta nueva etapa De mi vida Del mismo modo Que emprendo Todas las tareas Importantes Con muchas ganas Y el deseo De hacerlo Lo mejor Que pueda Quiero que sepas Que tu madre Y yo Ya te queremos Y tenemos muchas ganas De que llegues A este mundo A veces Tan duro No es que estuviera Para Argentina No está acá No sé si Amazon Estados Unidos Vende a Argentina Yo creo que no Si pones exclamación Merch en el chat Te salen los enlaces A Amazon Y Creo que no Creo que no O sea Yo me alegro Que el sorteo Lo haya ganado Alguien de aquí De España Porque si no Hubiera sido Complicadín Enviarlo A ver Lo hubiera hecho Me la hubiera buscado Me la hubiera ingeniado Para hacerlo Me la hubiera ingeniado Pero Me la hubiera tenido Que complicar Bastante La verdad Igual si vuelvo A España La compro Desde aquí De España Viviendo en Argentina Elisa Hola Pauli Que pasa guapa Como estas Bienvenida Bienvenida Pauli bella Que tal guapa Como estamos Todo bien Todo bien Todo bien Todo tranquilo A ver Que podemos Que podemos Subir Esto ya está Al máximo El cuerpo a cuerpo Lo subí al máximo Voy a subir La carga De munición Quiero llevar Más balas De copeta Rifle Nah Y Vamos a subir Alguna cosa De estas El sprint El sprint Venga El sprint Hasta ahora No he visto La suela De cero Por Argentina ¿Cómo la vas a ver Por Argentina? ¿Se te refiere Esa A gente Que la lleve puesta? Imposible No me conocí Tanta gente Como para que Ocurra esa casualidad Entiendo Entiendo Alisa Pues yo soy Venezolano Pero viviendo En España Vivo en Málaga En Málaga Llevo ya Cuatro años Viendo por aquí Por empezar Que se venda Por aquí Ya Pero eso O sea Para esas cosas Hay que crecer Mucho Tendría que ponerme En contacto Con alguna Empresa De por allí Para que Las distribuyan Ellos Y tal Y tendría que Tener ventas Garantizadas Claro Porque nadie Se va a meter En un negocio Así sin tener Ventas garantizadas Hola Brunito ¿Qué pasa Guapo? Bienvenido Otra vez Bienvenido de vuelta Ya sé que cero Todos los días Es cool Guapo tú King Cool tú Guapo Todavía nunca Me fui Ah pero Estarías ahí En las sombritas Muchas gracias A ver Vamos a Usar esto Málaga Mi hermano vive allá Llevo ya cuatro años Yendo por aquí Chan 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 ¿Qué es esto? No estoy en modo podcast Bien ahí Bien ahí El loco de Rubik Ay no A ver si hay que matarlo Se va a transformar A ver aguanta no queda mucho ¿Para qué? ¿Para que se transforme? ¿O para Llegar al sitio? Y además Llegando allí ¿Qué vamos a conseguir? ¿Hay cura para eso? Es que no sabemos nada No creo que haya Solo hay dos A por ellos No Está loco este Yosef vale hay que salvarlo no a ver ahí supongo que tengo que salvarlo con esto pero porque esos locos quieren cortarle la cabeza que sentido tiene porque no se lo comen o algo estás bien estoy bien no te preocupes tendrías que haberlos dejado que coño solo es cuestión de tiempo esto es mejor pero que haces ya estamos otra vez con las oleadas extrañas a tu hermano alisa yo a mi hermana mi hermana lleva un mes sin dormir aquí en la casa y yo estoy más tranquilo así polines tío pasó así fuera a ver a dinamita pero por qué tío rápido vámonos ahí te quedas no puedo yo ya estaba ahí y no te preocupes jajaja joseph ¿estás bien? ¿estás bien? estoy 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 sí me han bajado toda la vida me han bajado toda la vida me han bajado toda la vida teníamos una buena comunicación llegué y justo estaban hablando en español de España que basta la traducción está bien no han usado ni una sola palabra propia de aquí de España ¿tienes hermana? sí tengo una hermana pero es que yo siempre he compartido habitación con ella y no es nada divertido compartir habitación con tu hermana puto odio ah sí pobre King por suerte esto parece una especie de mercado está desierto igual que todo lo demás técnicamente aún sigo compartiendo habitación con ella solamente que ella no está aquí pero todas sus cosas sí jajaja hola esposito terminé de trabajar ¿qué tal fue? hoy lo has dicho cuatro veces que tiene cuatro semanas que no viene pero hace días que la viste sí correcto efectivamente correcto esposito me agrada estar con mi hermana compartir habitación cuando éramos niños pero ya no pues hasta que su novia llegó cambió un poco hasta que su novia llegó es un poco de gracia ella dónde se queda la verdad es que no lo sé no lo sé no lo he preguntado mi madre sabrá mi madre sabrá dónde se queda yo supongo que en casa de algún amigo o novio o lo que sea pero también era muy religioso siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicasen los periódicos rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible los desgraciados los canallas los rectos a todos se los llevó la iglesia con sus promesas de salvación y vida eterna pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo ese es rubik el que habla no sé si es rubik hola bienvenido de vuelta a not smart cómo fueron las clases llevo un minijuego sí el minijuego es a las 6 de la tarde o sea como a tus 12 del mediodía así fuera hoy también hubo fue Tetris yo no sé cómo cambiaría mi hermano si llega a tener novia no es que es solo que su novia es algo pesada ah no te cae bien para distraerte un poco la matanza de monstruos y monstruos cómo sería una persona que te guste que te atraiga primero que nada al aire cómo está guapa bienvenida aire pues yo necesito una persona con la que pueda confiar básicamente la que pueda confiar pero mucho mucho o sea estamos hablando de confiar hasta mi propia vida por ejemplo yo les conté cómo mi hermana le propuso matrimonio a su novia y el día siguiente su novia se lo propuso a ella no entendí tu hermana le propuso matrimonio a su novia y su novia le propuso matrimonio otra vez o sea las dos se propusieron matrimonio pero eso no tiene sentido ¿no? a no ser que ella le haya dicho no, no me quiero casar y al día siguiente le haya propuesto matrimonio te imaginas te imaginas estás planeando que vas a proponer matrimonio al día siguiente pero tu pareja te propone matrimonio ese mismo día y entonces ¿qué haces? le dices que sí le dices que no le dices que sí no, no tiene sentido decirle que no a ver perdón voy a leer todo bien pero tengo más clases pues a estudiar a estudiar déjenme Ari déjenla quedarse donde quiera es grande y autosuficiente para hacer lo que quiera sí, claro si yo no me meto con ella lo normal es que una persona lo cambie cuando tiene pareja en sí nadie confía así que el descartado seguro esposito yo no confío en ti en nada además de uno del chat por ejemplo mi mamá me acaba de dar chocolate yo tengo chocolate ahí que aproveche que aproveche ella es un poco irritante a veces y creo que yo tampoco le caigo muy bien bueno eso es normal creo una lástima la verdad que no puedan llevarse bien pero bueno es tu hermano y él decidirá con quien quiere salir es lo que hay ya tú podrás elegir con quien salgas a lo mejor la persona con la que tú estés no le gusta a tu hermano tampoco ¿sabes? ¿quién sabe? aunque el día siguiente ya se había comprometido el día anterior esposito deja de decir tus cosas raras fue el corazón de esposito rompiéndose ¿ya pasaste por las aceptaciones esposito? ¿tú me mentiste? ¿quién te manda a mentirme? yo no creo mucho en eso del amor siento que solo es una mentira ¿qué va? el amor es bonito ¿dónde crees que estamos? más bien ¿cuándo? el estilo arquitectónico parece de la edad media ya pero hay electricidad y ascensores este lugar no puede ser real parecen recuerdos sueltos recuerdos sueltos de alguien que vivió mucho tiempo o recuerdos sueltos de diferentes personas ya no le entendí nada de esposito da igual no le das caso me entro la historia y si la creen bien y si no ya saben a dónde ir a la llorería ¿o qué? este se va a transformar ¿verás tú? se va a transformar y nos va a agarrar y nos va a comer por la espalda ¿es así como te sentías Seb? ¿después del accidente? bueno no me puse una pistola en la sien no claro que no te pusiste una botella en la boca nadie es perfecto no afectó a mi trabajo en fin ya leíste lo de asuntos internos sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo Sebastián no hay tiempo no hay tiempo para esto necesito mi compañero cuento contigo qué accidente están hablando ocurre un accidente creo que eso no nos lo han contado puede son símbolos quizá de una secta podría ser creo que estoy bien será mejor que nos vayamos empezó a ver por qué llevas tanto solo 0 Sí, porque me paso Seis horas trabajando en la mañana Seis horas En stream En la tarde Y luego me voy a dormir Y si no, no era trabajando Era estudiando Mi hermana tenía todo planeado Para pedirle matrimonio a su novia El día de su cumpleaños Pero el día anterior llegó a casa y pum La novia le propuso matrimonio y dijo que si Al día siguiente, como tenía todo planeado Igualmente, mi hermana se lo propuso A su novia y entonces se comprometieron Dos veces Claro, eso es lo que estaba pensando justamente cuando lo dijiste Lo estaba pensando justamente Si alguien se llegase a adaptar A tu horario, ¿te imaginas? No Pero yo sí podría adaptarme a otra cosa Podría no hacer directos algún día O podría Hacer menos horas Pero de momento no tengo la necesidad ¿Sabes? Si tuviera la necesidad Lo haría, pero no tengo ninguna necesidad De hacerlo Entonces Pues aquí seguiré Ser uno que abandonaría por una novia ¡Qué feo! No, hombre No te abandonaría por siempre Solamente un día O O dos De la semana Como cuando lo de las citas anónimas A ver ¿Cuándo abrimos? Voy a abrir Voy a abrir esta ¿Qué es eso? A ver, me lo voy a llevar Pero me lo llevo disgustado Que lo sepan 2 Llego Y cero Ya nos va A abandonar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No voy a abandonar nada Yo estoy aquí 6 horas al día Todos los días Alisa Estoy aquí 6 horas Todos los días ¿Vale? Y de momento Eso no va a cambiar De momento No hay planes Para cambios Vamos a subirme La vida Venga Igual Necesitas una novia Te voy a decir Que no Una buena biblia Madre mía Iré Esperemos si me caíste bien Aquí llevo Te te cuento Alisa Llevo Dos años Haciendo streaming Más de 4.500 horas De stream Más de 200 Juegos Completados Y llevo Aquí Haciendo stream Todos los días Un promedio De 6 y 8 horas Al día Todos los días Durante 2 años No ha cambiado En 2 años No creo que cambie En otros 3 O 4 5 Ha cambiado Algunas cosas Porque bueno Ahora estoy de práctica Trabajando Y bueno No puedo estar Hasta las 2 de la mañana Me voy a las 10 de la noche Porque tengo que dormir Porque tengo que despertarme A las 6 de la mañana Para ir a trabajar Eso es lo que ha cambiado Espera un momento Voy a subir A ver si veo Que hay más adelante Diga eso Pero si antes Decías que Disparos Mira Ahí está Muchas gracias Laulis Como la vio Madre mía Que vista de águila Tiene Vista de halcón Como estas Laulis Gracias Gracias No se eche rosas Ahora Yo siempre me echo rosas Mira lo que he encontrado Parece que funciona Bueno Pero no te Apuntes con eso Siempre rompen El coso Del espejo Eh 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 ¿Me puedes cubrir o qué? No me vas a cubrir Hay un francotirador allí Se supone que me va a cubrir Si Y ya puedes pegarle Un disparo Tú No 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 entiendo Eh Son 800 A ver voy a dejar Que los mate O no Hola Me uní a este directo Porque me gusta Devil Within Lo ha jugado antes Laulis Es bonito Encontrar a una persona Que conozca Estos tipos de juegos Chan 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 Tiene un amigo Que se quejaba Que estaba cansado Lo mismo todos los días Que estaba aburrido Y al día siguiente Lo atropellaron Y quedó en silla de ruedas ¿Ves? Que nunca se pierda La esperanza De que la vida cambie Pero yo no me quejo De mi día a día A mi me gusta Mi día a día Yo no me quejo En ningún momento O sea Si no me gustabas Estar aquí No lo haría Sebastián Por aquí llegaremos Cerca del camino De la iglesia Sigue Yo te voy cubriendo Vale Eso se puede disparar Eh, eh, eh ¿Qué vas a hacer amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? What the fuck? Eh, ayuda Send help No Pensé que eso caía Más rápido Cuando me lo disparó El francotirador Me puedes ayudar Bueno, creo que No tengo que matarlo ¿No? No tiene pinta De que te va a hacer Que lo rompa Ah Rompe eso Anda Porfa Bien Gracias Hay otro No, pero ¿Qué carajos? Ah Me mataron ¿No? ¿No? Esperate 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 Los leo Los leo ¿Vale? Los leo Los leo Los leo A ver ¿Qué me están contando? ¿Cero se pasó? Theft of Us 2 No tengo consolas Playstation Señor Esposito Así que no Solo tengo PC y Nintendo Switch Correcto Gracias a ellos por responderme Hey Tomás Sombra ¿Cómo estás guapo? Bienvenido Tomás Sombra Tengo una idea Que te hará llegar A 10.000 seguidores rápido ¿Usas? ¿Qué? Mirando tier list Videojueguiles de cualquier persona Ya hice eso una vez Y no me gustó la verdad No me gustó mucho El tema de la tier list Igual tampoco tengo prisa De De esas cosas Pero bienvenido Vuelta a Tomás Sombra ¿Cómo estás? Cero se me había ocurrido Algo guapo Que podías hacer Pero se me olvidó hace rato Pues cuando te acuerdes Dímelo Tu día a día es lindo Porque estábamos Nosotros Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto Tu día se ilumina Cuando entro yo También Mi día se hizo lindo Cuando te vi Y gracias Alisa Nuestro día nos hace Cuando Vemos el stream Bien ahí King Yo tengo Devil Within 1 y 2 Tengo los dos Pero Tengo Devil Within 1 En Play 3 Y Play 4 Y el de Play 4 No puedo jugar Pero el 2 sí ¿Por qué no? Yo lo estoy jugando Del Game Pass Que lo metieron hace poquito En el Game Pass Mira Un botecito Se pueden matar Uno a estos bichos Yo creo que no Si tiene pinta Que hay que matarlos Tiene pinta De que hay que matarlos Aquí no me pueden pegar Me lo dije a mi misma ¿Cómo? ¿Alisa? No entendí O sea que no soy lo más lindo Que ha visto en tu día Tengo una tarea De matemáticas Vamos a hacer la tarea Toma sombra Yo solo no puedo con todos ¿Tienes el virote de veneno? La verdad es que no lo sé No sé cómo lo tengo Lauris Dímelo tú Yo no sé dónde lo saqué Me lo habrá encontrado Por ahí ¿Qué son esos bichos? No sé Pero ves que uno Tiene un bunk A ese le gusta Hacer el bunk No, yo soy lo más lindo Que vi hoy Pero tú lo más hermoso Ay, gracias Pues te mando mil besos ¿Se muere? Vale Y eso de aquí Déjame en paz ¿Jugaste algún Sonic? Sí, señor Me he pasado más de 200 juegos en el canal A unos cuantos Sonic Unos cuantos En esa lista de allí Puedes ver todos los juegos que me he pasado en directo En esa lista que te han puesto en el chat Y además Todos los Sonic que me he pasado Lo tienes subido en el canal de YouTube No sé qué es Voy a hacer aquí Voy a cegarlo Joder Si me ha pegado igualmente Creo que este está ciego igual ¿Esto lo puede romper? Creo que este no rompe las paredes ¿No? ¿Qué dices? Voy al fútbol conmigo Pero ¿Me podrías ayudar, amigo? No se quema Me queda muy poca vida Y Sega se pasó a saludar Correcto Un día La mismísima Sega Se pasó por aquí No, estaba yo jugando al Sonic Al Sonic Colors ¿Qué pasa, Topito? ¿Esto ya no se puede romper o qué? Ah, pero es la misma pared, ¿no? Joder, es que Tío, me va a matar Tío, me va a matar No se muere No se muere No se muere Lo vi ¿La lista? Lo que viste Vale, vale, vale Aprovecha, Cerito Aprovecha No, pero Es que no sé cómo matarlo ¿Qué contexto es este? ¿De qué? ¿El gigante? Pues no sé Pero no se muere ¿Ya? Por fin Madre mía Mierda No hay salida Del juego Es muy difícil explicarte el contexto del juego La verdad es que no entiendo la historia todavía O sea No entiendo la historia todavía, ¿vale? No te la puedo explicar Porque no la entiendo Veo tipos que parecen vaqueros metidos en un cementerio con zombies enormes Mira Es que somos detectives De una estación de policía De un mundo Pues que parece normal, moderno Un mundo moderno Pero Por alguna razón Pues hay unos zombies No sé por qué Hay un señor que se llama Rubik Que parece que es el malo malísimo Y una señorita O no sé si es una señorita Creo que sí Que se llama Leslie Y Pues cuando Piensa cosas raras Ocurren esas cosas raras No sé Como que esa persona O señorita O no sé Señor Vive como una dimensión Paralela Y ve cosas raras Yo qué sé La verdad es que yo no entiendo nada De momento Entiendo muy poco Lo he desbloqueado Sí Por matar a los dos cabezones Cero Cero dime el contexto De tu canal ¿Qué están hablando? ¿De qué están hablando? Este que está hablando solo Nota del cementerio Walt He ido a rescatar a Donna Sé cómo entrar En la boca del lobo Y voy a ir a buscarla No permitiré que la sacrifiquen No me sigas Quédate y protege la familia Volveré con ella Daniel Un momento En la casa de antes Había algo de un caballo Vamos a ver qué puse ¿Qué dices? De caballo ¿Qué dices? Pues habrá que bajar Eso creo yo Estaría bien que los puzzles Me dejaran resolverlos a mí Y no que los resolviera a todos él Hola Matías Bienvenido de vuelta Ahí tienes mi PC Mi bebé Es mi bebé el PC Si no fuera por él No se quedaría Con mi vida ¿Por qué la vista Está tan al hombro? Con el laptop Lo va y dice Bueno Hola 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 A ver ¿Qué podemos subir? Demanda por millonario Dice Pero si no llego A cuatro cifras En el banco ¿Cómo que millonario? Millonario de amor Será Millonario de amor A ver Vamos a Gastar el dinerito Tiene por el clip De esposito ¿Cuál clip? Yo no tengo Ni alguna cifra Porque ni tengo cuenta Pero eres muy joven Todavía Millonario de tenernos A nosotros Tu más preciado tesoro Eso también es cierto Nos vemos Alisa Besos guapa Por aquí estaremos Por aquí estamos Todos los días Por aquí eres bienvenida Mañana Paso mañana Y así Muchos besos Alisa Cuídese Cuídese mucho Ando amorosa Bien Bien Eso me gusta ¿Qué dices? ¿Por qué disparé? El gatillo Es muy sensible Apenas toqué El gatillo Vale No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Para qué me han traído? A guardar la partida Partida guardada Vámonos Mañana Se me acaba La sub De estos emotes Están bonitos Están bonitos Estoy mal ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás mal? No hace falta Que te preocupes Por mí Hombre El pobre Se lo pregunto Si estás bien Estabas ahí tirado En el suelo ¿Qué quieres que haga? Chisme 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 Soy muy malo ¿Qué hay de minijuego? Ya se pasó El minijuego Fue Tetris Recuerda Señor Fox Que estamos Con horario Diferente Al que tú Crees que hay El minijuego Ya se pasó Fue Tetris Hoy Alguien quiere que Cero tenga Voz del niño Malcriado Recuerda que estoy De cuatro La tarde A Diez de la noche Señor Fox ¿Esto qué es? ¿Un puzzle? Sí Un puzzle Bien A ver ¿Qué es esto? Por aquí pasan Unos Unos cuerpos Colgando Aquí hay un Cuerpo Y un número Tres Ahí en la pared Había algunos números Aquí un número Cuatro Puede ser A ver Es un número cuatro Y esto de aquí Número cinco Tres Cinco ¿Qué significa esto? No es una de nada Debería Espera un momento Antes he notado El tres y el cinco Están tachados Y hemos visto por ahí El número tres Y este cinco No está tachado Parece que hay que Bajar los sacrificios A los altares Correspondientes Y el camino Seguro Se abrirá ¿Esto de aquí? Hey Posting ¿Qué pasa? Guapísimo Bienvenido Vale No entiendo nada De lo que hay que hacer La verdad Solo veo números Y hay palancas Este tiene la palanca rota Número tres Palanca rota Cinco Ahí pone cinco Pues Este es el cinco Vamos a bajar la palanca A ver qué pasa ¿Ya está? ¿Tú crees que ibas a acabar El juego? No, no, no El juego le queda bastante Y además me faltan Los DLCs Este es el modo historia Del juego Creo que también están Los DLCs Me quedan un rato todavía Vale, ya está, ¿no? Era solo eso ¿Este qué número tiene? Este no tiene número Así que supongo Que no hay que bajar Esa palanca, ¿no? Y después juega el dos No lo tengo El dos Uy, qué miedo El dos no lo tengo El siete Cinco No, pero el cinco Ya pone que está bajado Vale Y el siete Pone que no hay que bajarlo Vale Ya entendí Ya entendí El siete Hay que levantarlo Y el cinco Hay que dejarlo abajo Y esto No sabemos Qué número es Pero por lógica Lógica sería el nueve, ¿no? Tres Cinco Siete Y nueve Entonces Este habría que bajarlo también No me quejo Iré, no me quejo Ya está resuelto Ya lo resolví Ya lo resolví Mira Tres Cinco Nueve Y No sé El otro número Pero da igual Y ya está Y estos tres Hay que llevarlos abajo Y este arriba Como se ha tachado Y ya está Sencillo Easy El Cyberpunk No lo compré En Steam A que mate Y además El Cyberpunk Me costó Veinticinco Dólares No euros Veinticinco dólares Y lo compré En GOG No en Steam ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Más rara No pasa nada Tomás sombra Te quiero mucho Guapo O sea No te preocupes Este juego es de Steam No Esto es del Game Pass Este es el juego Del Game Pass Casi todo lo que juego Últimamente Es del Game Pass La verdad Sí O de claves Que me mandan Yo casi ya no juego Casi Yo Bueno sí El juego que me compré El Hunt Mira En el Hunt Me gaste veinte euros Sería que tenías Cinco mil Viéndote Creo que es un bug Sí Seguramente lo sea Seguramente lo sea ¿Qué es eso Matías? Un enlace Los enlaces están bloqueados Entonces si pones un enlace El chat No te deja que lo pongas O sea Salen asteriscos La gracia de Dios Ha mantenido vivos A esos Aparapa Muchas gracias Una papa triste ¿Cómo estás? Muy buenas Si quieres mandar un enlace Matías Mándalo por Por susurro Era un clip Pues lo puedes mandar A Algún VIP O algún mod Y ellos lo pueden poner ¿Vale? O sea Mandar un susurro A Bill O a Martina O no sé A cualquier Mira Martina Dice que se lo mandes a ella ¿Cómo estás papá triste? Muchos besos Muchas gracias Hola Matías ¿Cómo estás? Bienvenido Tenemos a doctor papitas Y el papa triste Falta cara de papa Vale La gracia de Dios Ha mantenido vivos A esos dos gemelos huérfanos Han sido bautizados Y medicados Neum Y su hermano Sein Se recuperaron rápidamente E igual de rápido Comenzó su proceso De aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores De sus patrones De crecimiento Son iguales 12 horas después De administrar el suero Neum 122,4 centímetros Y su hermano igual Aumento De la temperatura corporal Dolor En las extremidades inferiores 24 horas después Na 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 Estas son cosas De médicos Que no quiero leer Ahí están Los gemelos Ah eso serían Los gigantes Que matamos Que matamos Antes No Tiene sentido Me gusta el detalle De la De la máquina De escribir Muy recién Neville Este sería un punto Guardado Recién Neville Pues estoy triste Porque McDonald's Secuestra a mi familia Y las volvió papas Ah pues Sánate al McDonald's Y cómprate Una cajita feliz Seguro se te pone feliz Estoy feliz Con mi nueva PC Maravilloso Matías Tremendo Pues A disfrutarla Y cuidarla mucho Ya vengo Vale voy al baño Voy al baño Esperarme un segundo Vale Ya vengo Vale Tremendo Tremendo Gracias. 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 ¿Qué dicen? ¿Qué están hablando? Sempre me lavo las manos. Somos unos asesinos de gigantes. Ah, ese es el clip de antes, ok. Down the floor, down the boogie. Down the floor. It's alright, alright, alright. Ah, el de Matías es el... Ay, qué miedo. Ah, vale, ya. Ya sé de qué va. Yo no dije nada, estoy bailando. Eso, Pauli, bailemos. La escena, lo sé, lo sé. Estamos bailando todavía. Estamos bailando. A ver si escucho la música. No entiendo ninguno de los dos. Me salió un pato mamadísimo de un juego. ¿Qué juego? ¿Qué juego es? It's alright, alright. Alright. A lo mejor los gigantes que vienen no son... O bueno, los gemelos son un bosque de ahora. Y no... No sigue antes de antes porque escucho cosas. Escucho cosas. Esta pared... Se puede romper. Las ofrendas mensuales se colocan sobre el sarcófago de piedra que el dueño llama alter. Dos cuerpos, cuatro cuerpos, tres cuerpos, cinco cuerpos, cuatro cuerpos, siete cuerpos, seis cuerpos. El perro guardián de la iglesia ha empezado a cambiar. Al igual que en los gemelos, la transformación prosigue. Hoy ha devorado ya seis cuerpos. Y aún pide más. Incluso ha empezado a tirar de las barras y las cadenas. No me atrevo a dejar de mirarlo. Igual se piensa que soy otra de sus ofrendas. ¿Cuántos cubos quieres? Yo no... ¿Cubos de azúcar? Nunca he visto cubos de azúcar en mi vida. He visto siempre el azúcar en paquetito. Era el Pog. No, no lo conozco. Hombre, el Pog sí. El Pog no. Mira el perrito. Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, 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 cuchi. Paquetito. Sí. Esa pared se puede romper con algún golpe o algo. ¿Cómo se rompe la pared esa? ¿Con una explosión la puedo romper? Tampoco veo nada allí, ¿no? No se ve nada que se pueda utilizar. La voy a probar. La voy a probar. ¿No? Pues no ha servido. Me he gastado una bala y un virote de explosión. Me he mandado a la vista. Ese perrito es más lindo que Gato Shure. No digas eso. Lo quería hacer gracioso. A ver. Me imagino que esa puerta la romperá el perrito entonces. Sí. Uh-oh. Uh-oh. ¿Puedes abrirla? Uh-oh. 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 Bueno, sus gafas. ¿Qué es eso? ¡Ay, Jesucristo! ¡Ayúdame! 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 ¡Eso no le hace nada! No sé cuál es el truco, eh. ¡Ah! ¡What! ¿De dónde salió? ¡Meow! ¡Meow! Madre mía, Martina. Cuidado con el café, Martina. No se pase. ¿Qué? ¿Se lo quita de encima? ¡Qué genio el perro, eh! Bueno, este me te lo puedo quitar de encima, eh. ¡Meow! 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 Joder Joder otra vez No, que mala Oh, buenísima No sé ni como hice, pero lo hice Es que no puedo, es que no puedo correr Uh, what Me cortó la mitad Que aproveche, Agustina Las recetas de ire Me comió, me rompió la mitad El perro Es que no sé cuál es el truco Para esquivarlo ¿Cuál es el truco? Joder Mátame, mátame, mátame A ver, vamos a buscar si hay cosas por aquí Extras Mira, aquí hay una caja Pero tomas café para dormir, eso es muy raro Estaba esperando que me matara Brutal A ver No ¿Qué? ¿Qué? por qué tarda tanto en activarse eso qué trampa tramposo si no puedo correr lo único que no estoy gastando son mis curas y las granadas de hecho tengo granadas voy a usarlas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y la trampa! Pensé que había caído en la trampa También tomo café antes de dormir ¿Qué dices? ¿Un porro con máscara? ¿O qué es eso? Tiene como tres cabezas en una sola ¡Muy buena es Brebón! Bienvenido Tiene como dos o tres cabezas no sé está mutado cuando sale la camada de cachorro cero porque después de salir el amigo a tener nueve cachorritos jajaja hola gamer cómo estás bienvenido bienvenido si me está reventando el perrito no le rompí el coso de electricidad increíble creo que el truco está en esconderse también como él no está bien esconderse como él gírate no ni trampa electrónica no 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 Toma, cayó en la trampa ¿Dónde está? Ya vale, madres Espérate Es cerebro Mi padre se tomaba un café antes de dormir Y no era descafeinado ¿Qué dices? Estoy viendo desde la tele y hablando del móvil Pues muy buenas, gamers, de tu tele Sí, en la tele Y cuando mi papá tuvo el infarto, él pasó a tomarlo sin cafeína ¿Pero antes de dormir siempre? Espérate, se muere A mi madre le gusta mucho el café, pero antes Pero al levantarse El perro Me tiene ya Reventado Ni siquiera me dio Y salta Y salta mi trampa Que es lo peor Ya Por fin Se murió Ah, y quería agarrar la bala de la escopeta Joseph ¿Qué pasa? Se me han caído Se me han caído las gafas antes Mierda No me digas que tengo que volver a entrar ahí, en serio Pero qué clase de ¿En serio? Madre mía Bueno, al menos puedo agarrar las balas de la escopeta Aquí lo tomaban en desayuno, comida y cena Madre mía Se iba más grande y más guapo Gracias, gamer Guapo Mira, mira la coqueta del perro Cuando puse la pausa, ¿no? Aquí no se puede hacer su toma asombra Ojalá No te puedes recuperar Sí Sí puedo Tengo medicinas Pero soy muy cabezón Y las uso solamente cuando encuentro más ¿Sabes? Deben ser unas gafas caras Más vale que lo sean Al menos puedo agarrar las balas ¿Dónde está el perro? No me ha visto Yo estoy bien Gamer Todo tranquilo por aquí Oh, shit Oh, shit Eso Ah, pero no le distraes nada Ya las tengo Distraele más Olvídate del looteable En serio ¿En serio vas a pasar así de lento? Madre mía, eh Lo siento No solo es cuestión De no poder ver Es para Sentirme normal No pasa nada Ahora vamos a buscar a Kidman Bueno Lo hemos conseguido Lo peor es que el perro Ahora parece Mancito ¿No? Ahí tan tranquilo Mira, con eso Lo podía haber congelado Joder, Joseph Todo esto Para unas gafas Hola, Dairon ¿Cómo estás, hermoso? Bienvenido Al menos te hagan ver A los zombies A distancia Con la apreciación exacta O algo así Como gafas de Iron Man O algo así Le falta RTX Es un juego viejo Este juego salió en 2010 O algo así Es viejito No existía de RTX Casi me matan Pero no pasa nada Sí que puedes, Juanjo Pero no lo hagas ahora Porque ya estoy por irme Algo con un chat ¿Ocurre algo? Debemos ir a la iglesia Sí que puedes hacerlo Porque las cartas Las cartas épicas Se pueden lanzar Se las puedes combinar Tienes un perro mutante Que te toca Y te descuartiza Y tú pasas lentito Yo es que me saltaba Hasta la reja Ya Mira, viene el capítulo 7 Tienes un perro mutante Tienes un perro mutante